El argentino Gustavo Lema, entrenador de los Pumas de la UNAM, lamentó las fallas ofensivas de su equipo, que le costaron la derrota ante las Chivas de Guadalajara en el partido de la jornada 8 del torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA-MX. Pumas cayó este sábado 3-1 ante el Guadalajara, con un único tanto anotado por el argentino Eduardo Salvio en el cobro de un penalti. Gustavo Lema considera que Pumas fue superior en algunos momentos. Lema señaló que el encuentro fue parejo y el conjunto capitalino fue superior en algunos momentos. El estratega dijo estar satisfecho con el funcionamiento de su equipo y la propuesta en diversos segmentos del duelo. Cuando estábamos 2-1 era el mejor momento de Pumas. Chivas jugó muy bien, merecido el triunfo, pero no nos tenemos que golpear de más, explicó. Pumas descendió al quinto lugar de la clasificación de Clausura con 15 puntos de 27 posibles. Suma 4 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Por otro lado, Monterrey podría convertirse el próximo miércoles 29 de febrero en el líder general de la Liga MX, si supera a los Xolos en Tijuana en partido que corresponde a la jornada 9. Los equipos que encabezan el campeonato mecano, que son Cruz Azul y Pachuca, suman 19 puntos. Los blanqueazules suman 18 unidades, pero tienen un partido menos en la temporada. Pumas llegará al encuentro después de perder en Guadalajara 3-1 con las Chivas. Los capitalinos tienen 15 puntos en el Clausura 2024. ¿Cuándo regresa Rogelio Funes Mori a la cancha? El argentino señaló que el delantero Rogelio Funes Mori está recuperándose favorablemente de la fractura que lo llevó al quirófano en enero pasado, aunque señaló que aún falta tiempo para que regrese a la cancha. Declaró que el centrocampista César Huerta podría regresar a la titularidad la próxima semana luego de recuperarse de un golpe y ser baja luego de la jornada 6. Pumas visitará a Rayados de Monterrey el próximo domingo 3 de marzo, en la fecha 10 de la Liga. Y un cambio de horario más se presenta en el calendario de la Liga MX. En esta ocasión, el juego correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2024 entre Monterrey y Pumas de la Universidad, que estaba pactado para iniciar a las 17 horas el domingo 3 de marzo, pasa a disputarse el mismo día, pero solo dos horas más tarde en el estadio BBVA, en la capital del estado de Nuevo León. Así, el duelo entre regios y capitalinos arrancará en punto de las 19 horas. El juego entre Monterrey y el club Universidad presentaría como atractivo el regreso de Rogelio Funes Mori a las instalaciones del equipo regiomontano. El mellizo jugó para los Rayados por 8 años, y ahora su regreso será con una playera distinta a la que le dio grandes éxitos en el fútbol mexicano. También para ese compromiso, los dirigidos por Fernando Tano Ortiz, podría recuperar de algunas molestias al defensa chileno Sebastián Vega.